Donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de Guanatos FM. Guanatos FM punto net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM punto net Gracias por ver el video Buenas noches, bienvenidos a una emisión más del programa Con Sentido Común Hoy este martes 15 de agosto los saludamos desde estos micrófonos Miguel Navarro y en unos momentos más se conecta nuestro buen amigo Paco Arenas como siempre nos acompaña en estos micrófonos Hoy tenemos como invitado a Jorge Godínez y Gilda Orozco que son dos expertos en estudios de opinión y el tema que hoy vamos a tratar que además está casi recién salido Jorge el tema del primer corte de caja del Frente Amplio por México Entonces hoy tenemos a Jorge, Jorge bienvenido Muchas gracias por la invitación Miguel, por aquí estamos Gilda, nuevamente te recibimos en estos micrófonos con mucho gusto Muchas gracias por la re-invitación y aquí estamos de nuevo y saludos a toda tu audiencia Bien, pues hoy queremos, habíamos platicado con ellos hace unos días con el tema de hacer hoy un corte de caja acerca de lo que había sido el o de cómo se ha venido desarrollando la actividad del Frente Amplio Inicialmente, primero lograron ponerse de acuerdo los tres principales partidos del país y una serie de organizaciones sociales porque no es nada más una coalición de tres partidos sino que en este frente participan varias organizaciones de la sociedad civil no partidistas, pero que lograron ahora sí que poner sus intereses al margen de lo que necesita el país en este momento entonces primero se construyó el Frente cosa que muchos apostaban a que no pudiera pasar después hubo una larga lista de aspirantes en el registro y en el primer corte que hubo quedaron algo así como 13, 14 aspirantes 12 aspirantes, ¿verdad? Después de ese corte empezó a hacer la recolección de firmas y empieza el trabajo territorial empieza el trabajo en campo los que pasan a la siguiente fase son Xochitl Galvez, Beatriz Paredes Enrique de la Madrid y Santiago Krill y hasta ahí vamos a hacer el corte de caja para ver cómo iba sin embargo hoy ya tenemos el resultado de la encuesta Entonces, pues antes de entrar a ese detalle quiero preguntarte, Jorge ¿Cómo ves este fenómeno de lo que es el Frente Amplio desde tu perspectiva, desde la opinión que tienes y desde la experiencia que tienes como estudioso de los distintos movimientos sociales especialmente los movimientos políticos ¿Cómo percibes este proceso que se está llevando? Que es un proceso atípico Sí, es muy atípico y vamos a ver una diferenciación entre el posicionamiento de partidos políticos y el posicionamiento de aspirantes De hecho ya son precandidatos Entonces, por un lado el Frente Amplio por México no representa una amenaza como tal como partidos aún sumando las tres opciones Sin embargo Xochitl como precandidata hace que suba la votación de esos partidos es decir, la gente está mirando a Xochitl no al frente y definitivamente se está convirtiendo una seria amenaza para la 4T Bien Gilda, pues hemos visto y hemos estudiado juntos también muchas veces el comportamiento de cómo se da desde la militancia de los partidos políticos la intención del voto el voto duro que siempre se habla que ya hoy dudamos de qué tan duro sea ese voto que exista por cómo ha habido resultados en este proceso ¿cómo lo ves? ¿tú cuál cómo crees que sea su comportamiento en esta ocasión? Jorge nos trata un tema muy importante que dice va a ser diferente a la cuestión o a una elección anterior en donde la gente se vuelca por el partido pero tú desde el punto de vista y como estudiosas de los mismos ¿cómo crees? ¿qué crees que pasaría con esto? Yo creo que sí vemos un proceso muy subgénit totalmente distinto a otros si hay que tener una diferenciación coincido con Jorge en cuanto al el peso que tiene la marca como partido y al aspirante o sea la suma de ambos cómo se comporta voto duro pues este yo creo que difícilmente podemos hablar que se mantiene yo creo que la combinación en sí de esos partidos que son pues de ideologías distintas nos puede dar otro resultado hay personas que no les gusta que se alienen con el de oposición al que siempre tienen una animada versión entonces ya en esa combinación ya nos da otro resultado que no hemos visto en otros procesos electorales anteriores entonces yo creo que sí es un proceso muy atípico y si hay una hay que estar observando pues ahora sí diferenciar la marca del candidato a la del partido sí y bueno quienes quienes nos dedicamos a esto y que desde hace tiempo vamos estudiando cómo se van los comportamientos electorales hay una como si fuera un manualito ¿no? el voto duro el voto el voto este semi blando y más o menos está catalogado en ese en ese sentido pero Jorge en esa parte esos estudios parten desde la militancia de los mismos y juega uno con esos con esos números ¿no? o sea quién tiene más militantes quién puede tener una mayor un mayor posicionamiento sin embargo hace rato mencionaste tú este o al menos así lo interpreto que vamos a ver un estamos viendo un perfil de votante distinto o sea no necesariamente tienen que sumarse o tienen que ser militantes de los tres principales partidos que encabezan el frente yo que insistimos no son los únicos hay una serie de organizaciones sociales que están también de manera muy activa este participando y que estas estas organizaciones que están participando también pues no le dejan un cheque en blanco a los partidos que están en al frente de esto ¿no? también están en la toma de decisión entonces ahí vamos a ver un votante distinto un votante que que sobrepase al al votante tradicional sin duda en el modelo que generalmente más se utiliza es el modelo de Michigan que es aquel de comportamiento electoral que habla de la preferencia electoral por la simpatía partidista y un mínimo de switchers que es el que comentábamos pero teorías de comportamiento electoral hay muchísimas y todas tan buenas y tan válidas que justo con el análisis factorial el matching learning y técnicas de minería de datos avanzada nos dice cuál es el modelo que va a predominar en este caso tenemos ya un desgaste hacia los partidos tradicionales entonces el voto duro el modelo de Michigan se va a romper en esta próxima elección y lo estamos viendo en la preferencia electoral de partidos sin precandidatos y la preferencia electoral de partidos con candidatos y cambia el esquema eso qué quiere decir que entonces el candidato va a ser quien va a dominar la escena política de esta próxima elección sin duda bien se integra con nosotros nuestro buen amigo Paco Arenas Paco bienvenido al programa saludos saludos Paco saludos Paco tu micrófono Paco creo que no lo escuchamos bueno seguimos tenemos unos problemas todavía con el audio de de Paco ahorita que se establezca continuamos ¿ya me escuchas? ¿ya me escuchas Miguel? sí ya se empieza a escuchar ¿me escuchan? ahora sí Paco ya ok no al contrario voy a dar la bienvenida a la maestra Gilda como siempre un gusto y un honor tenerla en cabina maestra y ahora también la bienvenida Jorge Alberto Godínez Jorge muchas gracias por estar este pues el tema es un tema interesante este hay algunos elementos que en la segunda intervención los los considero por tres elementos sustantivos uno la conformación el momento o sea ¿qué es el Frente Amplio por México? primero hay que definir lo que es ¿quiénes son sus integrantes? ¿cuándo surgen? ¿y a partir de qué? y número tres los momentum ¿qué era el Frente cuando lo presentan los tres presidentes del partido? ¿qué es el Frente cuando Xochitl sale como fenómeno? y número tres que es el Frente el que le roba la narrativa al presidente durante tres semanas desaparece a las corcholatas oficiales y se convierte en la justa medida en un tema de estos espacios y de los espacios de análisis dejando sumamente marginal el tema de la presencia de los este candidatos oficiales ¿no? estos tres momentos me permitiría yo verlos posteriormente si me lo permiten pero sobre todo escuchar a los expertos tener el placer y el gusto de que estén con nosotros en cabina es escuchar lo que nos dice Jorge que se modifican los modelos yo creo que estamos ante la gran oportunidad Jorge de construir nuestros propios modelos quienes estamos en las mediciones nos permite de construir y se oye feo pero es prácticamente generar nuestros propios modelos Jorge mira lo desde el mismo en la Argentina a ver nadie dame un cacahuate lo que se hace en España también como resurgió el Partido Popular a lo que vamos es los paradigmas formales se deconstruyen porque la dinámica social está sujeta a una serie de variables que no existían cuando estos modelos se crearon entonces estamos ante la gran oportunidad de construir y de reconstruir modelos propios modelos muy latinos modelos muy nuestros no es lo mismo como nuestros electores nuestras electoras piensan en la montaña alta de Guerrero que como piensan en el chimpancino o como piensan en la Ciudad de México y aún en la Ciudad de México en la Benito Juárez en Polanco que como piensan en Peralvillo o como piensan en Xochimilco o en Azcapotzalco es decir este se nos da una serie de parámetros y dos yo estoy muy metido ahorita Gilda con el replanteamiento que bueno que lo maneja Jorge de qué manera ya tenemos que incorporar las IA que bueno que dice Jorge el Machine Learning los los sistemas autogestivos Jorge estamos ya explorando nosotros algunas cosas ahorita en el sureste por ejemplo estamos midiendo dos aplicaciones Gilda que nos permiten porque el paradigma se rompió hombre los modelos clásicos que aplicábamos muchos de ellos de construidos a partir de Harvard a partir de unas tenias de modelos naturalmente técnicamente muy 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 bien fundamentados no están funcionando no están funcionando porque la medición de la emoción sigue siendo el elemento reto para nosotros cómo vamos a medir la emoción la emoción de la percepción Gilda del fin de semana para acá entonces nosotros con todo profesionalismo Jorge levantamos ustedes con todo el profesionalismo levanta el fin de semana y nos presentan el jueves producto y ya es historia me explico y ya es historia o sea les doy un caso el caso del Frente Amplio el Frente Amplio tuvo el levantamiento el primer levantamiento Gilda de tres días yo nada más les pregunto a mis amigos del Frente cuál fue la metodología Jorge ¿me explico? yo nunca he visto o sea y lo digo porque es tema del programa yo no vi la metodología de la vitrina metodológica del primer levantamiento y no sé cómo va a ser la vitrina del segundo levantamiento Gilda ¿me explico? entonces no digo que no sea posible mucho menos ahorita o sea claro que es posible hemos hecho tracking tracking diario lo hemos hecho Gilda no quiero decir que no pero es tracking no es levantamiento y de percepción total en fin una serie de elementos técnicos que nos quedan a nosotros no solamente en lo del Frente Amplio sino que las herramientas que eran nuestro soporte están ahorita en una circunstancia de que nos da la gran oportunidad Gilda Jorge Alberto de deconstruir y de construir nuestros propios modelos Gilda como lo has hecho tú durante toda tu vida ajustando los modelos clásicos perfeccionándonos lo vivíamos en Tlaquepaque en Zapopan en Guadalajara no era lo mismo levantar en la en la duraznera que levantar en cabecera te explico no es lo mismo levantar en el sector hidalgo que levantar en el sector reforma no es lo mismo levantar en Zapopan en cabecera en zona residencial que irnos a meter allá a la a la zona de 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 la zona de la barranca o sea en fin esa serie de herramientas que ustedes con su experiencia han ido ajustando creo que esta anticipada este salida tanto del oficialismo como del frente opositor nos va a permitir ajustar en lo que resta del año para tener herramientas muy ajustadas a nuestra realidad con la experiencia internacional y como le decía Jorge incorporando el machine learning elementos autogestivos Gilda que nos permitan levantamientos de tres cortes al día como ya lo hemos hecho pero con escenarios diferentes al amanecer a medio día y al cierre de la jornada del día yo aquí dejaría este primer comentario para seguirme nutriendo de sus comentarios y aportaciones y al final hacer estas reflexiones que me permití comentar en su justa dimensión cuando surge el frente amplio surge a destiempo surge reactivo a la salida de las corcholatas pero ya ya lo veremos un poco más adelante bienvenido bienvenida maestra Gilda bienvenido Jorge un gusto y un honor tenernos como siempre gracias igualmente yo si quiero agregar que es muy certera el diagnóstico de no medir únicamente la razón los latinos tenemos un modelo ya que va más focalizado hacia el corazón y el hígado porque pensamos más de manera emotiva un candidato que pegue que no necesariamente tenga mucho contenido va a ser el que va pueda ganar la próxima presidencia de la república o la candidatura en este caso por eso es muy importante medir otro tipo de variables innovadoras y que vayan más tropicalizadas hacia nuestro mercado como bien se comenta entonces yo aplaudo esa visión porque esos modelos se llama el modelo emocional así como decía que existen muchas infinidad de cantidad de modelos de conducta electoral uno de ellos es el emocional ¿cuál te genera más esperanza? ¿qué esperas? ¿qué te emociona? ¿qué te motiva? ¿qué te da miedo de un candidato? ¿qué te da coraje? el caso de Fox el caso de Fox que era era un candidato que empezó con una campaña desastrosa pero como aquella reunión donde donde se eneció por llevar a cabo el debate y no salía de hoy hoy una tarde desastrosa para él pero como lo convirtieron en una fortaleza con un con un buen estrategia con un con un buen equipo de publicidad esa 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 parte la transmitieron en la emoción del votante la supieron capitalizar y entonces este eso sirvió para reimpulsar la campaña de este de Vicente Fox en ese en ese momento el tema de este de Andrés Manuel al al contrario durante la campaña del 2006 el peligro para México como como también fue un tema emocional pero funcionó en contra de este el miedo el miedo el temor donde nosotros decíamos bueno si no tengo la condición para para ganar o para ventejarlo entonces tengo que generar la condición para restarle simpatías y para generar el miedo en el votante para que el votante por ese temor termine no votando por él si cosa que lograron muy apertado muy cerrado pero al final de cuentas logran el el objetivo y posteriormente con Peña también un candidato carismático un candidato que se vendía bien con una este pareja de telenovela y eso fue como novela color de rosa esa esa campaña después del gobierno pues fue desastroso no pero pero este son los son los esquemas que van que van generándose tras la emoción y los estrategas explotan mucho esa parte y han dejado pero han dejado también de lado mucho el contenido o sea es al 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 este la estrategia rápida no porque también hay otros factores que se ha venido ha venido sumando las redes sociales este nos cambian la vida puede venir un un equipo de campaña haber planeado una semana de campaña este tema reuniones programas proyectos visitas un mal comentario hecho en la mañana a la hora ya se se convirtió en un desastre en redes sociales y hay que replantear todo nuevamente entonces y eso también este se refleja en las mediciones no si podemos ver el caso de López Obrador que mencionó que Benito Juárez su esposa era rubio media hora ya se hizo viral así es si cuando era más a su verdadera esposa entonces como bien comenta me recuerda Paco Paco este como bien comenta Paco la información en la actualidad es en tiempo real y no solo la información el análisis de la información es en tiempo real si técnicas de inteligencia artificial se están utilizando ya para para hacer ataques y contraataques al momento o sea ya no existe esa posibilidad de decir no si vamos a ver en una semana te respondo porque ya es muy tarde todo pasa en tiempo real ya María el equipo de manejo de crisis para que defina qué vamos a hacer no ya no ya no te da tiempo un equipo de crisis tiene que ser 24-7 y más en campaña así es ya no es como antes las el mundo ya cambió el mundo ya es digital el mundo es en tiempo real ya es muy pesado y es muy cambiante pero esa es la realidad que estamos viviendo todos sí ahora en cuanto a las mediciones Gilda este ha cambiado mucho la forma de hacerla la forma de llevar ahorita decía Paco el caso de Argentina el domingo pasado hace unos días el caso de España también como las mediciones no le daban los números que el el Partido Popular traía como lo como resurgió como como se reposicionó y muchas veces vemos también como este de traer una proyección el resultado termina siendo muy adverso pero hay un caso más terrenal o más cercano a nosotros este es el la pasada elección del Estado de México hoy estamos viendo como hay un escándalo de encuestadoras este que lo único que hicieron fue abusar del ¿cómo le llaman? el push poll en esa parte que dicen hicieron un abuso de ese de ese tipo de encuestas tanto de un lado como del otro o sea no nomás podemos decir que un un lado fue quien lo hizo de un lado y de otro estuvieron haciendo un abuso de ese de ese este uso de de estrategias ¿no? sí sí ¿no? hoy en día pues sí nos obliga este la incursión de las tecnologías de información a modificar nuestros métodos este utilizados cotidianamente en la medición de la información de la opinión pública definitivamente el uso de las redes sociales se ha vuelto ahora sí que un día con día es una estrategia de comunicación y sí tenemos que adecuarnos es que adecuarnos ahora sí a a lo que pasa a cada día y tenemos que modificar nuestras metodologías y haciendo combinaciones también entre lo cuante y lo cual y para poder también medir esa parte que no se obtiene con datos duros son datos numéricos que es la parte cualitativa sí hemos hecho algunos híbridos también metodológicamente hablando para poder este captar y en momento en tiempo real al día este alguna declaración suceso que se ha dado en las redes sociales sobre todo para poder tener un dato más real de lo que sucede así es no sé si también quieras ahí sumar las metodologías que se han implementado por ejemplo los jóvenes tienen una tremenda apatía a opinar esa es una situación opinar cara a cara porque fíjate que no ¿por qué? porque nosotros hacemos todo tipo de metodologías y utilizamos inteligencia artificial y el joven nos responde únicamente uno de cada diez entonces por ahí tenemos un dato interesante y luego por ejemplo estamos hablando de este la mujer es más curiosa la mujer le pica para ver de qué se trata pero no opina únicamente de diez personas que opinan tres son mujeres y diez son hombres entonces a eso se le llama un sesgo estadístico que después nosotros vamos a tener que ajustar para calibrar y extrapolar o la mal llamada ponderación bueno no no mal llamada la llamada correcta es ponderación pero está muy demonizada es que se ponderó no ponderar es un es un factor de expansión estadístico necesario para equilibrar esos sesgos informáticos sí y eso lo tenemos perfectamente estudiado si lo hacemos por teléfono ya sea robotizado o asistido 70% contesta a la mujer y 30% entonces en lo digital quien más contesta es el hombre sí pero se mete a curvos a curiosear más la mujer que el hombre son situaciones que estamos tenemos bien medias y el joven ni le interesa ni cara a cara ni telefónico ni en esto y menos en temas políticos y menos en temas políticos entonces lo que tenemos que estar haciendo es un web scrapping para tratar de sacar y extraer esa información oculta que los jóvenes no expresan y para tomar mayor precisión otro factor que está sucediendo específicamente en México es la seguridad sí es terrible o sea hay una desconfianza hacia el prójimo y no te contestan tú vienes y eres un un desconocido o me mandas una información yo cómo te voy a dar mis datos mi opinión sí es algo tremendo y no solamente aquí nosotros somos miembros de Weipo y asistimos a a cumbres mundiales de encuestadores y la misma problemática que estamos teniendo en México la estamos teniendo en todo el mundo o sea levantar una encuesta en Estados Unidos es tediosísimo terriblemente difícil ¿por qué? porque la gente no le interesa no quiere y hay mercados en los que únicamente opinan si pagan ok sí todavía el mercado mexicano es muy cortés muy amable y no es necesario pagarle pero en el momento en el que sea necesario pagarle se van a ser infactibles las encuestas ¿por qué? porque el mercado no da para estar pagando económicamente esa situación o sea son demasiados factores que nos podemos pasar aquí horas y horas platicando de cómo somos los mexicanos de la forma de pensar y no solamente podemos casarnos con un modelo el típico ¿no? el modelo de Michigan que es la simpatía partidista y los que no le llamamos switchers y ya tratamos de hacer alguna otros el modelo europeo que las izquierdas que las derechas que de acuerdo a mi filosofía la izquierda es la 4T la derecha es el frente amplio por México aunque el PRD es de izquierda el PRI es más de izquierda que derecha entonces hay un contraste López Obrador cometió un terrible error que hizo lo peor que podía sucederle que es polarizar ellos contra nosotros ah perfecto entonces nosotros somos uno y los ellos están unidos ojo mucho cuidado mucho cuidado lo que debió haber hecho es hacer una oposición fragmentada pero no ellos contra nosotros le ha funcionado su aprobación últimamente ha ido bajando nosotros hacemos una medición mensual y ha ido bajando y Xochitl fue un fenómeno que rompió con todo el esquema y les aseguro les garantizo que está a 8 puntos nosotros hicimos la medición a fin de mes y ya es algo preocupante para la 4T sí claro porque este el presidente se casa con el tema al final de cuentas desde ese esquema de control que tiene y de ese protagonismo que le encanta ejercer dejó de lado sus candidatos se les olvidó que son sus candidatos o sea los sigue tratando como sus muchachos y tienen que hacer lo que yo les diga cuando yo les diga como yo les diga entonces él sale y enfrenta a Xochitl si al enfrentar a Xochitl la sube al nivel le da una proyección y le da una visibilidad que Xochitl no tenía este esto antes de antes de Xochitl ya con el frente el frente en sí por sí solo como que no generaba una emoción había hubo una este un intento por posicionarlo en el pasado proceso electoral hubo un avance importante porque lograron tener las candidaturas comunes que eso ya les permitió a la coalición no fragmentar su voto y eso le permite también no que no llegue a tener Morena el este la mayoría absoluta lo pone ahí en cierta condición de amar las manos de alguna manera pero no se logró tener el avance que esperaba sin embargo fue un buen ejercicio pero no no tenía mucha emoción hablando de que ese es un factor importante no generó la emoción que se requería para posicionarlo como si hubiera esperado en este momento también se se crea el frente sin mucha expectativa sin embargo la llegada de Sochi vino a cambiar vino a cambiar la participación del 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 frente vino a cambiar la posición de varios de los actores que se habían anotado como posibles candidatos que al final de cuentas terminan decidiendo el tema de en lugar de registrarse ser parte de los equipos que empezaran a generar los planes y programas de trabajo de lo que sería la plataforma de este electoral del frente y el posible proyecto de gobierno en el caso de ganarle la elección y contrastando también con ella hemos visto como este por todos lados se está tapizado de espectaculares además de otra serie de de pintas de bardas volanteos y una serie de hay toda una movilización de los candidatos de morena y el otro fenómeno también que tiene Xochitl Xochitl trae redes sociales y el tema de las redes sociales lo ha puesto al tú por tú con los otros con un gasto menor también ha habido también hay una inversión ahí eso no se mueve solo pero con un gasto mucho menor un solo personaje porque si bien es cierto que tenemos o que hoy ya con la con la encuesta que ahorita lo platicamos también ese con el resultado de la encuesta ya se definieron los tres finalistas previo a la elección del este del 3 de septiembre tenemos tres que si bien es cierto la visible la que ha estado todo el tiempo y la que ha estado recorriendo el país y la que ha estado yendo para todos lados es Xochitl Galvez de ahí después Santiago Krill y luego Beatriz Paredes Enrique de la Madrid tiene un tiempo haciendo un trabajo en redes sociales también pero hoy no le alcanzó no se reflejó ese trabajo como esperaba entonces allí estamos viendo a ver Jorge este Gilda ese contraste que se da y ese fenómeno este que estamos viviendo en esta en esta parte ¿no? Sí y también el cambio de la narrativa ¿no? que también se está visualizando yo creo que el presidente tiene sus propias encuestas obviamente vio las posibilidades de crecimiento de Xochitl y lejos de que ella creciera con su propia narrativa en la que ella deseaba comunicar este quiso cambiar la narrativa con esta serie de ataques que le ha dado y es por eso que todo el mundo nos preguntamos ¿por qué? ¿por qué atacar a Xochitl? es por ello ese mismo motivo que ve las posibilidades de crecimiento a partir de que es parte del frente porque su nivel de conocimiento antes era dos de cada tres antes de que ella declarara que iba por el frente y ahora pues hemos visto toda la popularidad y el crecimiento que ha obtenido Xochitl a partir también de esa narrativa entre ambos y sí ha cambiado Xochitl decisiones hasta de partido vemos con el movimiento ciudadano que ahorita está indefinido entre la digamos a nivel nacional y con la de agencia estatal hay dos MCs y depende depende de la candidatura si es Xochitl o no entonces Xochitl es una clave es clave para la definición también de MCs sí movimiento ciudadano por un lado o el movimiento ciudadano de Dante el fundador del partido el dueño de la franquicia está en un en un tema muy conservador de esperarme y de posiblemente hacerle el juego a Morena a Morena pero está el otro o la parte renovada de lo que es MCs y lo que ha y lo que ha venido y los que quienes le han venido a dar su bancada más importante en los últimos años que han tenido movimiento ciudadano recordemos que el movimiento ciudadano empieza como como convergencia Paco este fue el fue como inició ese partido ¿no? así es como convergencia y los números y los resultados que tenía como convergencia pues eran muy limitados o sea lo que tenía era gracias a las coaliciones que acordaba ahí su número de escaños que le permitía mantener su registro y con eso se conformaban pero cuando se convierte en movimiento ciudadano y se integra el grupo Jalisco a este a este esquema cambia de hecho la las últimas tres legislaturas la la bancada más importante que tienen en el Congreso Federal es la de Jalisco es la que le da este los números y es la que le ha permitido crecer también en otros estados y en otros en otros puntos entonces si encontramos que hasta movimientos ciudadanos se encuentran en esa crisis por un lado hay quien se pronuncia y lo ha dicho abiertamente tanto el gobernador como Clemente Castañeda y algunos actores importantes de 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 MC que lo más conveniente sería sumarse sumarse al frente pero la el otro la parte de de la parte afina a Dante está en el asunto de no sumarse al al partido y decir al frente vamos solos que somos una una opción pues no le veo donde sea la opción en un tema como dice Jorge en un tema polarizado en un asunto donde es de dos de dos grupos muy fuertes uno uno del otro difícilmente puede salir un tercero y no porque no se quiera no tengan la capacidad no pues esto es como cuando te vas al mar te agarra la ola te quieres levantar y la misma o la misma marea te va llevando y te revuelca y te revuelca por más que haces y por más que entonces aquí es algo similar tenemos ya el frente amplio por un lado tenemos a morena y sus aliados por el otro entonces movimiento ciudadano en ese tema donde dice que es la tercera vía difícilmente lo va a hacer porque está está posicionado hacia el otro la ola lo está agarrando lo está revolcando lo está revolcando y no está entendiendo esa parte Jorge si lo vimos en esta última encuesta que realizamos que Colosio tenía 18% cuando entra Xochitl baja a 8% que es el mejor candidato de MC luego vemos el otro caso a quien más perjudicó la entrada de Xochitl dentro de Morena es a Marcelo ¿por qué? porque varios de oposición veían con buenos ojos a Marcelo entonces cuando mediamos escenarios constitucionales un escenario constitucional es aquellos que llaman algunas veces malamente cruces es decir si el candidato del frente fuera esta persona antes no estaba Xochitl por Morena PT y Verde Marcelo Ebrard y por Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro Colosio luego movemos un candidato con otro entonces en esos escenarios siempre en Morena el que salía más alto era Ebrard ¿por qué? porque los de Morena seguían votando por Morena y gente de oposición a Morena decían bueno ese Ebrard está bien entonces salía más alto era el más rentable constitucionalmente y la percepción social era que pues difícilmente va a perder Morena ¿no? entonces si es Morena por lo menos que sea con Marcelo Ebrard ¿no? algo así y los morenistas si veían eh o tenía que ser Claudia o Adán Augusto pero cuando no los presentabas dices bueno yo soy morenista entonces voto por Moreni por los morenistas ¿sí? y yo no soy morenista pero veo con buenos ojos a Marcelo si votaría si fuera él si votaría entonces eso permitía esa parte pero cuando entró Sochi ya se fue abajo incluso de Adán ¿por qué? porque esa oposición que veía con buenos ojos dije no sigue siendo de Morena nos vamos con Sochi y también le restó a Movimiento Ciudadano yo platicaba un día con Gilda y decíamos el fenómeno que se dio aquí hace tiempo cuando surge este ay el de los wiki políticas Pedro Kumamoto ah Pedro Kumamoto cuando Kumamoto entra en la en la escena en la escena política y llega ah fue la elección de 2015 MC Arrasa distritos y municipios de la zona metropolitana este de Guadalajara y el distrito 10 que tenía tenía pues traía un buen candidato este ellos si traían todo para para hacer pero sale a la escena Pedro Kumamoto cuando la gente vio que había una opción diferente al PRI diferente al PAN diferente al PRD y diferente además a MC que venía en su momento y en su auge se fue por la opción diferente a la de los partidos que en ese momento fue la novedad del candidato independiente el muchacho joven el muchacho sano que lo veían de una en una forma partidista y en una en una forma este diferente estamos viendo la posibilidad con Xochitl Galvez de algo parecido que es la opción diferente a la que los partidos nos ofrecen de hecho ya está lo vimos en las en las en nuestras encuestas que efectivamente Xochitl ya está a ocho puntos de de Claudia Sheinbaum nosotros fuimos a conocer desde el desde el primero de este mes esa esa información oye ocho puntos a a distancia de la candidata del presidente con todos los apoyos con todos los recursos con toda la estructura con todo con todo con todo tiene o sea hay mucho lo que hay en juego detrás de 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 Claudia para que una señora que que se mueve nada más en redes sociales y ha popularizado el este el el espectacular de cartón este en las redes sociales que hace el contraste de los espectaculares que encontramos en todas las avenidas principales de este de este país entonces y estar estamos a que más más menos un año de la elección poco menos de un año de la de la de la elección así es todavía no arranca la campaña bien y ya la tiene a tiro de piedra este a la candidata a la candidata este real y a la candidata del del presidente Paco algunos elementos mira es muy prematuro si claro completamente de acuerdo completamente de acuerdo con Gilda y con y con Jorge es muy prematuro sin embargo hay tres elementos con los que yo quiero concluir este tema número uno la capacidad a través de un fenómeno de modificar la narrativa oficial número uno número dos la modificación como ya lo decía Gilda pero sobre todo consolida ahorita en su comentario Jorge de cómo se mueve público la percepción de una opción real de competencia no de triunfo Miguel ojo así es ahorita se están gastando cerca de ciento veinte millones pagando encuestas incluidos algunos amigos Gilda que queremos mucho Jorge colegas que queremos y respetamos cuidado el COVID y la la carencia de trabajo que han ido en el en el gremio se están prestando tristemente tristemente a presentar una serie de informes sumamente vamos a retomar los temas muy condenados con ejercicios de ponderación muy consolidados aquí está lo que voy se mueve la narrativa de el triunfo arrollador sea el que sea arrollada morena se mueve eso ante la erupción de una chaparrita loca que llega y le quiere gritar con un cartón y llega en bicicleta a Palacio Nacional tan la minimiza el presidente que la ofende lo que no supo fue la reacción ojo y por eso yo digo que es nuestro reto Jorge la percepción de la emoción que a veces se nos va porque nuestras herramientas no nos estamos pulsando yo percibí yo asisto como miembro de la Academia Mexicana de Investigación y Formación Electoral procuramos monitorear todos los eventos la medida de lo posible con los pocos recursos que tenemos Jorge asistí a la a la a la a la primera en la Ciudad de México y asistí a la segunda aquí Jorge cuando yo me traslado en la línea 3 de la casa de ustedes aquí en Guadalajara al centro para no llevar auto vuelvo a vivir Gilda esa percepción Miguel de hartazgo de 2000 cuando Fox le gana al PRI cabrón así es ojo no es Fox es un hartazgo cuando veo a mi clase media alta del country club subirse a un vehículo público como es la línea 3 ir el abuelo que es la figura del tótem de la familia el hijo y el nieto a asolearse a la plaza pública para decir yo vengo a defender al INE es una muestra de hartazgo entonces tú palpas ese hartazgo entonces no es tanto el fenómeno Xochitl la evolución ya estaba Gilda sale este fenómeno y se cataliza y canaliza esa porque ve la composición no me dejarán mentir acaban de salir los resultados como dice Miguel según los resultados cuya metodología ni mis expertos ni yo conocemos cuál fue todos los resultados que se nos dan hace un rato con medio de la comisión es 38.3 para Xochitl 26 para Beatriz 20.1 para Santiago y 13.6 para Enrique de la Madrid ¿no? por lo tanto de acuerdo a las líneas establecidas en en este en este esquema del Frente Amplo Xochitl Beatriz y Santiago pasaría a la siguiente etapa pero Xochitl es la expresión la expresión de esta contención que durante cuatro años cinco años ha sido ofendida vituperiada ofendida por una narrativa oficial y tan es omnipresente la narrativa oficial que al presidente no le interesa minimizar y extinguir a sus propuestas o sea lleva dos semanas Gilda podríamos casi contar tres semanas en la que no le interesa el señor está extinguiendo sus cartas para la contienda lo único que está tratando con esta podemos llamar oleada de encuestas o de resultados de encuestas en lo único que pretenden retirar de este tsunami es de todas maneras Morena lleva la delantera pero ya lo dijo Jorge ocho puntos que se les han consumido más de cuarenta y siete puntos Jorge en menos de un mes y medio a diez meses de la elección cómo vas a retomarlo o sea perdón o sea no han metido en la casa oficial lo que es extinguir tus productos cuando en el súper vas a llegar y tus productos van a estar en el último rincón o sea en lo que se refiere a las preferencias de la ciudadanía en la percepción de la ciudadanía y número tres el presidente tan ofende y humilla a los adversarios que minimiza cada vez más sus propuestas cualquiera que salga de la corcholatiza oficial será una propuesta minimizada insignificante con respecto a lo poquito o mucho que ha logrado el frente amplio en lo que a percepción se refiere todavía andamos en los niveles de opinión de círculo rojo un poquito más ampliados en esa teoría de los círculos Gilda no ha ido más allá sin embargo es donde está el debate cuando yo y cuando monitoreamos en estas tres últimas semanas es setenta y siete por ciento están hablando bien o mal de las actividades del frente cuatro por ciento de las corcholatas oficiales y lo demás dándole respuesta a las locuras del emperador que a diario salen en su narrativa matutina entonces este para mí es el gran triunfo del frente amplio olvídate de cuál es la percepción estamos todavía a diez meses así es de que realmente sea el proceso electoral y todavía se pueden mover máxima con el dinamismo que tienen los públicos electorales y sobre todo retomando la famosa teoría clásica de los tres cerebros cuál es el que predomina pues predomina desde luego el primitivo ese que nos lleva y es la narrativa oficial el temor infundado permanente de que los de antes los de la oligarquía van a venir a quitarnos lo que hemos consolidado esos tres años en esa narrativa presidente le habla a doce millones de mexicanos y deja fuera ciento diez y con eso consolidan los puntos que las encuestas oficiales no critico la labor de Roy no critico la labor de demoscopía que los quiero mucho pero a mí yo tengo un equipo en campo permanentemente y en los territorios en los que yo voy no han levantado encuesta para percepción del presidente y ando en ciento ochenta de los trescientos distritos electorales gila no hay levantamiento chingado ya lo acaba de decir jorge está bien complicado levantar estábamos midiendo el estado de méxico claro no nos hagamos chingado o sea mira estamos midiendo jorge tuvimos que rebotar y nos fuimos a cuáles porque no da el campo ahorita la inseguridad ya te viera levantando ahorita en en la montaña alta gila ya te viera ahorita levantando en aucalpan está el nicolás romero del estado de méxico jorge no pudimos entrar a medir los programas sociales oye Paco el otro día estaba reconociendo el ineji que tiene que contratar una especie de escoltas para que sus encuestadoras puedan trabajar en algunas zonas ya no entraran todas en algunas zonas entonces esa es la realidad del estudio de campo en la calle son los retos pues que tenemos ahorita en los levantamientos muy serios y número dos entonces va a haber una batalla de cifras y lo único que se va a lograr Miguel tristemente Gilda es el desprestigio de la labor profesional de empresas serias porque y que al rato ya lo dijiste tú te estoy sincero todos los quality que estamos haciendo estamos pagando no hay quien acuda a robarle tres horas de su tarde o de su mañana sin que tenga por lo menos una compensación Gilda está bien complicado ahorita las mediciones por eso a mí me llama mucho la atención que yo voy al súper y voy al tianguis y no me alcanza con los dos billetitos que llevaba antes y que la percepción siga así y dos iban a iban a a a este a tronar cuetones con los ocho millones que habían sacado de la pobreza a través de la última medición del consejo nacional para la evaluación de programas sociales Jorge y pues resulta de que se dieron un golpe en el muro porque si sacaron a ocho millones de la pobreza de la pobreza económica pero en vivienda en salud y en educación las cifras los sepultaron entonces sacaron a ocho de uno de los cuadrantes pero sepultaron a treinta y siete millones en los otros cuadrantes y aún en la narrativa de la dispersión directa o del entregar dativos por parte del gobierno tienen ocho millones que sacan de la pobreza pero entregan veinticuatro millones entonces los otros doce ¿qué sucede? tres datos rápidos número uno pasó Gilda la franja de personas de la línea de bienestar mínimo que obtenían una pensión de adultos mayores por decirlo de alguna manera se redujo del diecinueve por ciento al ocho por ciento ¿por qué? porque es una dispersión abierta Gilda y lo que nunca había sucedido en un programa social de dispersión directa para adultos mayores en América Latina estamos entregando apoyo a decirles ocho, nueve y diez Gilda ¿qué quiere decir esto público? a gente que tiene por arriba de un ingreso de qué ahorita andamos en cuánto Jorge? ¿60 mil? es decir diez así es más o menos 60 mil pesos entonces de nuestro recurso público le estamos dando una pensión a una persona que tiene un ingreso mayor de 60 mil y no le estamos dando a una persona que tiene una franja de bienestar es decir es un rotundo fracaso para el combate a la pobreza pero eso sí tenemos una cifra que cuando quisieron salir con bombo y platillo Gilda se toparon con la realidad de que la percepción general de la opinión pública les dijo y si entregan 22 millones de dispersión directa como que solo sacaron a ocho ¿dónde están los 12 millones de niñes cuyas familias se supone que iban a ser fortalecidas? ¿dónde están las becas Benito Juárez? ¿dónde están las becas? es decir es un rotundo fracaso de política social y esa narrativa falsa de primero los pobres quedan entredicho porque con todo respeto ahora fueron primero los niñes en entrega de pensiones comprobado con las cifras de Ceneval entonces en esta lógica de en esta nebulosa situación de las últimas tres semanas el Frente Amplio por México y aquí cierro mi comentario pasó de ser el gritoneo y el pataleo de los partidos de oposición que no tenían con qué competir a la irrupción de una oposición que puede ser competitiva el próximo año y dos las cifras comparadas este y una realidad que se impone sobreviven en la propuesta del Frente Amplio dos dos aspirantes vinculados al Partido Acción Nacional y sobrevive solo una del Partido Revolucionario Institucional y ninguno del PRD es decir es un Frente Amplio que ahí están las cifras ahí están los números pero otro elemento para cerrar mi comentario en la elección próxima pasada se logró tener una alianza solamente para la elección federal Gilda Jorge Público que nos acompaña el producto de un manotazo que vino a dar Marco Cortés para que el PAN se incorporara y fue el último estado que se incorporó a la coalición ustedes recordarán pues si les dijera que con los resultados sin hacer campaña ordenada sin tener una estrategia al empujón en el último tirón de las campañas el Frente Amplio expresado en la coalición de la elección pasada obtuvo treinta punto uno por ciento de votación y la fracción mayoritaria o la opción mayoritaria que fue MC tuvo treinta punto seis Gilda es decir empate técnico entre PRI PAN o PAN PRI y PRD en Jalisco con la primera fuerza y desplazan a la fuerza del partido gobernante a nivel federal a veintisiete puntos sin hacer nada más que sumar los votitos que dieron marginales sin un cinco si no ven cada quien por su lado por qué digo esto porque de la percepción generalizada de que están unidos y perdidos el PAN y el PRI no manejo de un dato en elección pasada sin orden sin estrategia con el simple hecho de juntar los tres logotipos le empantaron a MC en Jalisco de los cuales MC logró siete diputaciones Morena con veintisiete puntos logra siete por el distrito quinto de Puerto Vallarta que ayer PRI nomás ganó una 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 presidencia municipal y este y Morena gana Vallarta y con eso eleva la votación y logran siete MC siete Morena y seis diputados federales este el frente y logran la votación más alta en los altos en el distrito dos por parte de diputados diputaciones federales en la próxima pasada aquí es a lo que voy no está muerto y no estuvo muerto el frente amplio no no se llamaba así y número dos en esta realidad de nueva percepción de competencia ojo las declaraciones del señor gobernador en el sentido que le dice adelante yo aquí veré si me alío o no responde a esta narrativa real aquí en Jalisco Jorge aquí en Jalisco Soche se va al tercer lugar o sea en la corzonantista de oposición pues en este primer ejercicio Santiago Crill saca 23.257 apoyos adiciones o la figura que se haya utilizado de a través 21.947 y Soche el 17.000 ojo son fenómenos muy regionales Hilda es decir el pan que se pronuncia el pan una de las corrientes fuertes en Jalisco del panismo que se pronuncia a favor de Santiago Crill logra irse a primer lugar en esta composición podemos llamarle marginal etcétera pero es una medición una medición de la que jugaron con las mismas y el fenómeno Soche sí impacta pero se va al tercer lugar y el PRI está muerto se consolida en segundo lugar con 21.947 nada despreciables con una plataforma maldecha querido Jorge yo lo estuvimos monitoreando 10 días no podían subir sus apoyos hayan un enredo ahí los pobres este entonces yo sí destaco dos cosas una la expresión ciudadana que se dio en este ejercicio que lo aplaudimos porque aún en las peores condiciones estas fuerzas políticas y estos perfiles convocaron a los ciudadanos dos las ciudadanas y ciudadanos participaron y tres por el presidente y a pesar del presidente existe un frente amplio que con los errores del emperador y las locuras del emperador se está perfilando como una opción real de competencia en un escenario en el que no había nadie en el en el horizonte y un MC con dos rostros ¿no? el local y el nacional nacional bien este Gilda para cerrar ¿qué sigue? hoy dieron unas cifras ya tenemos los tres finalistas viene la elección del día del día tres ¿cuál es tu punto de vista? ¿qué viene para esta parte? vienen ya los foros vienen cinco foros viene después otra medición y este esperar ahora sí los resultados el tres y los de las corcholatas el seis entonces yo creo que ahí va a ser un este fecha clave para tener otra medición puesto que también va a estar la decisión de Movimiento Ciudadano y ya tener ahora sí las fichas ya más definidas yo creo que es importante ese momento ¿no? para hacer otra medición ¿qué tanto puede impactar este la bueno debe de impactar pero hasta dónde puede impactar la la elección el 3 de septiembre y posteriormente la de las corcholatas el día el día seis ¿hasta dónde puede reflejarse allí uno uno sobre el otro? ahí yo creo que va a ser el arranque porque todavía falta un camino largo por recorrer estamos hablando de diez meses sin embargo ya vamos a tener una idea de quiénes van a ser los finalistas y se va a comenzar a definir el próximo futuro del país aquí en este sentido yo digo que en estos momentos la elección está polarizada ok totalmente ¿morena o en contra de morena? sí definitivamente ¿no? ese es un asunto y el presidente se ha encargado de que así sea ¿no? hasta dónde hasta dónde va a ser hasta dónde va a permear el tema hasta dónde nos va a dar pues el el tiempo es implacable y nos va nos va comiendo y hay mucho mucho que hablar pero Jorge Gila les quiero hacer una invitación para que después del 3 y después del día 6 estemos aquí analizando cómo se dio el proceso de elección tanto de uno como del otro el el proceso de elección del frente se ha venido dando ya de manera paulatina desde la forma como se han ido descartando y se ha venido reduciendo la lista de aspirantes en el caso de de morena pues están esperanzados a la encuesta del presidente o la encuesta que alguien haga este que alguien que alguien pueda pueda hacer pero 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 van a se van a empatar las fechas con 3 días de diferencia nada más y donde ahora sí legalmente empezarían las pre-campañas donde donde ahora sí apenas empezaría el proceso electoral formal no este este tema del frente amplio y el otro de los coordinadores por el de la defensa del movimiento de la de la 4T son algunas algunas estrategias para operar y y trabajar en la calle sin que sin sin ser sancionados o esperar no ser sancionados por ratos anticipados de campaña este pero sí va a ser muy interesante ver ahora sí cómo va a quedar después del día 6 para el arranque de la pre-campaña porque ya en la pre-campaña no vamos a ver quiénes son los posibles candidatos ya van los candidatos tanto de uno como del otro lado y ahí es donde vamos a empezar a ver cómo se va a ir desdoblando socialmente entonces les parece que tengamos una charla después del del día 6 con ya datos ya más 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 puntuales y ya con ahora sí con candidatos definidos aunque legalmente sean precandidatos ya dice Jorge ahorita ya son precandidatos en realidad en los hechos ya son precandidatos aunque le llamemos aunque le llamemos coordinadores del frente coordinadores de en esa parte pero al final de cuentas ya son los precandidatos la pre-campaña va no va no es para no va a ser para ver quién es el precandidato sino cómo se van a posicionar los precandidatos ya electos de estos dos dos procesos y dos procesos interesantes uno con la encuesta o el dedo bendito de quien así lo lo decida y el otro con este este proceso de elección atípico que están que están llevando y antes nada más de de irnos les quiero decir tenemos a Héctor Cruz que nos manda saludos al programa y nos escucha este como cada martes Valentín García nos manda saludos y felicita a los invitados Jorge Enrique Martínez manda saludos al programa y saluda a los invitados también Jorge este y les agradecemos mucho que hayan estado pendientes a los a quienes nos escuchan este programa se transmite en vivo pero queda grabado en YouTube para que se pueda retransmitir también como consideremos que se puede hacer invitar a nuestros amigos si no pudieron verlo en este momento que lo puedan ver en el momento que tengan una una oportunidad y les podamos ir compartiendo la liga de este de este video que queda ahí permanentemente que además bueno una charla muy interesante y como siempre pues con ustedes uno aprende cosas cosas nuevas en cuanto a la medición y a la percepción de lo que es un proceso electoral buenas noches Paco nos vemos la siguiente semana gracias al ingeniero Israel que está en los controles y aquí nos veremos el próximo martes en otra emisión más de Consentido Común hasta luego y buenas noches buenas noches ¡Gracias!